La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Etcétera, etcétera La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Busquemos tener también nosotros los mismos sentimientos del Sagrado Corazón de Jesús Y comprometámonos a adorarlo todos los viernes en la parroquia donde esté esa hermandad las 24 horas del viernes La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Ya estamos gravitando en la órbita de la voluntad de Dios Estamos gravitando en la órbita de los hijos y las hijas de Dios Estamos gravitando en la órbita del nuevo Adán No vivimos según la carne, sino según el Espíritu Ya que el Espíritu de Dios habita en vosotros Y el que no tiene el Espíritu de Cristo no le pertenece Busquemos, hermanos, hermanas Y pidamos el Espíritu de Cristo Que es el Espíritu Santo En la teología de Pablo, hermanos, hermanas El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios Padre y el Espíritu de Dios Hijo Y como es el Espíritu de Dios Padre y es el Espíritu de Dios Hijo El Espíritu Santo pertenece a la Santísima Grinidad Espíritu Santo pertenece, tiene la naturaleza divina La naturaleza de Dios es la comunión entre el Padre y el Hijo Quien no tiene el Espíritu del Hijo no le pertenece El Espíritu del Hijo se nos ha dado, hermanos, hermanas En el bautismo El Espíritu del Hijo se nos ha dado El Padre nos ha dado el Espíritu de su Hijo Que clama Abba Gálatas 4.6 Como somos hijos, Dios envió a nuestros corazones El Espíritu de su Hijo Que clama Abba Y también dirá el gran apóstol Pablo El amor de Dios ha sido desramado en nuestros corazones Con el Espíritu Santo que se nos ha dado Quien no tiene el Espíritu de Cristo no le pertenece El Espíritu de Jesús, el Espíritu Santo La tercera persona de la Santísima Grinidad Que desciende el Espíritu Santo y nos haga miembros del cuerpo de Cristo El Espíritu Santo nos unifica, hermanos, hermanas Nos hace miembros del cuerpo de Cristo Y como tenemos el Espíritu Santo Que es el Espíritu de Cristo Decimos lo más íntimo de Cristo Abba Padre Y todos somos hermanos en Cristo Dios nos ha dado el Espíritu de su Hijo Para que Él sea el primogénito Entre muchos hermanos Señor mío y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud de su amor En la plenitud de tu poder En la plenitud de tu divinidad Creo en ti Y te adoro Señor mío y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud de tu amor En la plenitud de tu poder En la plenitud de tu divinidad Creo en ti Y te adoro Señor mío y Dios mío Creo firmemente Creo firmemente Que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud de tu amor En la plenitud de tu poder En la plenitud de tu divinidad Creo en ti Y te adoro Padre infinitamente bueno Infinitamente santo Infinitamente amado Concédenos el don del Espíritu Santo Para que durante la jornada de este día Podamos pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos tuyos A imagen de Jesucristo Tu Hijo amado Amén Padre infinitamente bueno Infinitamente santo Infinitamente amado Concédenos Concédenos el don del Espíritu Santo Para que durante la jornada de este día Podamos pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos tuyos A imagen de Jesucristo Tu Hijo amado Amén Silencio Intimidad Presencia Adoración Adoración Amén Adoración 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 Abada Gracias por ver el video. 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 Amén. 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 Amén.